Tenemos en la línea telefónica a Humberto Panti, director senior de finanzas públicas para América Latina de Fitch Ratings. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Humberto, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, Francisco. Saludos. Pues, causó un poco de polémica una declaración de una compañera tuya respecto a si llega o no Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. Hablaba de incertidumbre, volatilidad. Hay temas que tienen que ver con el populismo. ¿Sería este uno de los principales temores que habría? Sí, mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, creo que los comentarios de mi compañera a lo mejor causaron un poquito de, digamos, de incertidumbre, ¿verdad? Sobre la respuesta, sobre el comentario que se hizo. Pero mira, quisiera enfatizar varios puntos sobre esta postura. Primero es de que, como agencia calificadora, nosotros, te diría, emitimos nuestras opiniones en forma prospectiva. Y parte de nuestra labor es evaluar diversos escenarios, aplicarles, digamos, en términos de riesgo, cómo se pudieran comportar ciertas variables en términos del desempeño de las métricas cristales y monetarias del país, que son, te diría, algunas de las principales variables que inciden en la calificación que tenemos del río soberano. Entonces, eso es muy importante enfatizar. Primero, que estamos hablando de un escenario, ¿verdad? Y otro punto importante es de que, primero, ya entrando en detalle en ese escenario, hay varias precisiones que hay que hacer. Yo te diría que una es que todavía estamos muy alejados de las elecciones, ¿verdad? Ni siquiera sabemos si va a ser candidato. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Exactamente, ni siquiera sabemos si va a ser candidato. Pero bueno, ahorita en realidad hay cierta información que estamos analizando y que nos da, te diría, nos da una perspectiva de que definitivamente las elecciones de 2018, primero, es que van a ser muy competidas, ¿verdad? Vamos a llegar en un entorno de mucha competencia política. Este, hay varias, esta información que estamos analizando, por ejemplo, revisamos las recientes estadísticas de, digamos, de aceptación del presidente Peña Nieto, y ahorita en realidad, a poquito más de cuatro años de este gobierno, es el presidente que tiene los menores índices de popularidad. Estamos en menos del 20%. Los anteriores presidentes, te diría, en pasados cuatro años, no habían estado en estos niveles tan bajos. Entonces, ese es un punto a analizar, ¿verdad? Sí. Después, también vemos cómo, si ya ves las preferencias por partido político, las preferencias del PRI vienen a la baja, las preferencias de Moreno vienen a la alza, las preferencias se mantienen, y pues eso nos lleva a pensar, te diría que, de nuevo, la conclusión es de que 2018 va a ser un escenario muy competido. Ahora, tenemos ahorita en puerta las elecciones de tres estados importantes. Uno de ellos, más que los otros, por la importancia y la gran concentración de población que hay, que es el Estado de México, pero pues también tenemos elecciones en Coahuila y Nayarit. Entonces, te diría que estas elecciones también, los resultados, nos van a dar una indicación de cómo se pudieran comportar las elecciones hasta 2018. Pero, de nuevo, todavía estamos muy alejados, ¿verdad? En un año muchas cosas pueden pasar y nosotros, como agencia, pues tenemos que estar monitoreándolos. Otro punto muy importante que también viene, te diría, en términos de los tiempos, que nosotros vamos a estar en un periodo electoral presidencial cuando precisamente todo apunta a que el Tratado Libre de Comercio va a estar precisamente en plena negociación en ese aspecto. Sí, 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 claro. Entonces, eso sería un factor, de nuevo, que puede ser factor de riesgo, factor a favor, que puede, te diría, cambiar las preferencias electorales, ¿verdad? Ahora, entrando a un escenario donde, digamos, López Obrador ganó las elecciones, con las declaraciones que se han hecho y, te diría, las declaraciones que podemos transformarlas en política, nosotros tenemos cierta incertidumbre. Primero, en varias, no nos queda tan claro cómo algunas de estas políticas o estas declaraciones primero se pudieran moderar, ¿verdad? O se pudieran implementar. Una que nos preocupa, por ejemplo, es que se ha hablado de incrementar en forma importante el gasto social, pero no nos queda tan claro cómo este mayor gasto social se va a financiar. Porque también, de la misma forma, se habla de no incrementar impuestos, se habla de bajar la deuda pública, se habla también de generar eficiencias por la parte del gasto operativo. Y, pues bueno, te diría, todas suenan bien, ¿verdad? Pero ya cuando las pones todas juntas, pues las cosas no cuadran, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos cierta incertidumbre. En términos de generar eficiencias por el gasto operativo del gasto del gobierno federal, pues tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Que el gobierno federal ha hecho esfuerzos y ha implementado recortes al gasto operativo. Desgraciadamente, cuando ya lo ves como un todo, hay otros conceptos que han venido ganando terreno en el presupuesto, como es el costo del servicio de la deuda, el pago de intereses se incrementó de forma muy importante, también por la depreciación del tipo de cambio y el mayor costo financiero, eso tiene incidencia. El gasto de pensiones también, eso también ha venido incrementándose. Y, pues bueno, tenemos, te diría, un presupuesto con poco margen de mayor obra. Entonces, ahí es donde tendríamos que, digo, si se materializara ese escenario, pues entrar en detalle, ¿verdad?, de cómo estas políticas pudieran hacer sentido e implementarse. Ahora, hay otros dos riesgos importantes de ese escenario. Uno es el tema de, tenemos incertidumbre, ¿verdad?, de cómo las reformas estructurales pudieran continuar en su implementación. Ha habido declaraciones, por ejemplo, de que... Inclusive, hablando del personaje del que hacíamos referencia hace poco, algunas de ellas a lo mejor hasta podrían ser detenidas o darles marcha atrás. Exacto, esa, por ejemplo, detener el aeropuerto, eso sería, te diría, una muy mala señal para los inversionistas, ¿verdad? Y dejaría, precisamente, a México, pues, en mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de ciertos proyectos, digamos, estratégicos. Y ese es un caso, ¿verdad?, pero también tendríamos mucha incertidumbre en cuanto a las inversiones que vienen para el sector energético, por la reforma en el sector energético. Donde también ha habido posturas, te diría, muy en contrario a cómo se han venido implementando ahorita. Que si bien en la parte de la reforma energética, te diría, las inversiones van lentas y todavía no se han traducido en un mayor crecimiento económico. Pero, pues, bueno, nosotros desde un inicio, te diría, hace tres años, cuando empezábamos a hablar de las reformas energéticas, sabíamos que iban a tomar tiempo en implementarse y, precisamente, en generar frutos. Entonces, eso es un riesgo que tendríamos que monitorear. Y otro punto importante, te diría, viene por el lado del Congreso. Seguramente, en un escenario donde ganara López Obrador, pudiéramos entrar en un escenario de ingobernabilidad. Ingobernabilidad, te diría, es una palabra fuerte, pero seguramente también el Congreso no estaría conformado con una mayoría de Morena. Tendrías una conformación de diferentes partidos. ¿Y a dónde vamos? Que entraríamos a varios candados o entraríamos a un proceso, te diría, muy tortuoso de generar consensos en el Congreso. Entonces, ese yo creo que puede ser el principal riesgo. Y, pues, bueno, esto es un poquito lo que estamos avizorando, ¿verdad? Pero, de nuevo, reiteramos que como agencia calificadora es un escenario, es un escenario que ahorita y con la información que tenemos se ve con mayores posibilidades. Pero, bueno, las cosas pueden cambiar y nuestro amor como agencia calificadora es estar monitoreando estos riesgos. Y vale, Francisco, apuntar que este riesgo se suma a otros que ya tenemos ahorita. Porque nosotros, la calificación de México se puso en perspectiva negativa en diciembre del año pasado. Y se puso en perspectiva porque, desgraciadamente, las expectativas de crecimiento económico no se han dado como se han esperado. Llevamos tres o cuatro años con revisiones constantes a la baja de las expectativas de crecimiento económico. Este año también tenemos una expectativa como agencia calificadora de que el crecimiento económico alcance 1.5% del crecimiento, lo cual es un crecimiento, te diría, bajo cuando lo comparamos con otras economías que están calificadas en la categoría de los triples B. Aunque, Humberto, en medio de este escenario, en la parte fiscal, hace un rato entrevistamos a Osvaldo Santín y se reportaba un buen dato de recaudación y de presentación de declaraciones en este mes de abril de personas físicas. Y también, pues, incluso ha cambiado la perspectiva de ser un país estrictamente dependiente del petróleo en la parte presupuestal. Ya hoy estamos con los pies más puestos en la parte fiscal, pero en la parte que tiene que ver con contribuyentes. Eso sin duda. La reclutación fiscal, ¿verdad?, ha tenido un muy buen comportamiento. Nosotros la seguimos muy de cerca porque también está muy relacionada con el comportamiento de las participaciones federales y los ingresos que reciben estados y municipios. Es un área que también me encargo de darle seguimiento. Y sí, los resultados de este año son muy buenos en la recaudación fiscal. Pero eso ha compensado, te diría, el doble impacto que hemos tenido por la parte de ingresos petroleros. Le llamamos doble impacto porque estamos todavía en un entorno, digamos, de precios bajos del petróleo. Si bien se han recuperado, pero todavía estamos por niveles abajo de lo que tuvimos hace tres, cuatro años. Y el riesgo también muy importante es que si tú ves la producción de Pemex, sigue la baja. Y sigue la baja con una tendencia muy pronunciada. Entonces, sí, somos menos dependientes de los ingresos petroleros, pero ya cuando vas al balance y cuando tú comparas los ingresos que tiene México, los ingresos, digamos, totales como proporción del PIB, todavía compara por abajo, si estamos cerca, estamos arribita del 20%, eso compara, te diría, por abajo de la mediana de entidades calificadas en las triples B. Bien. Para aspirar a mayores calificaciones, tendríamos que llegar a niveles del 30, 32% de recaudación respecto al producto interno bruto. Entonces, todavía hay trabajo por hacer. Humberto, pues te agradecemos mucho. Ya tenemos que cortar nuestra cadena nacional, pero ha sido muy ejemplificante y muy, digamos, ilustrativo todo lo que nos has comentado para nuestro auditorio de esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Perfecto, Francisco. Saludos a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Humberto Panti, director senior de Finanzas Públicas para América Latina de la calificadora FITS Ratings. ¡Adiós! Gracias.